Y obviamente, como no íbamos a adelantar lo que tiene toda pinta, que va a ser el once inicial del Real Madrid frente a un Liverpool que promete, promete y mucho, promete el partido me refiero. El Liverpool por la desgracia ahora mismo no está en su mejor momento y lo cierto es que nosotros deberíamos aprovechar esa ventaja futbolística que creo nos van a conceder los hombres de Klopp, independientemente de que por supuesto no sea un rival a respetar y al que hay que batir, o sea, no vale con decir es que nosotros somos campeones, ya lo tenemos todo hecho. Eso para nada, o sea, eso no cuenta y hay que demostrarlo en el campo, ¿vale? Bueno, ese podría ser el once inicial, el que ha sacado la UEFA del Real Madrid, con Tibu Courtois, Dani Carvajal, Eder Milita, Antonio Rudiger y David Alaba, después dentro del campo para Eduardo Camavinga, Dani Ceballos o Marco Asensio, lo cual me ha llamado muchísimo la atención. Bueno, el asunto es que podrían haber puesto a Valverde ahí y Asensio de delantero, pero igual estaría también Luka Modric. A mí personalmente tengo todavía que ver si Luka va a estar porque creo que en este caso para mí Marco Asensio va a ir al banquillo, ¿vale? O sea, creo que el centro del campo será Camavinga, Dani Ceballos y Luka Modric, ¿vale? Dos jóvenes, un mariscal de campo como Modric y listo. Y luego ataque será para Fede, Vinicius y Karim Benzema, ¿vale? Yo creo que eso no hay ninguna duda y obviamente creo que así va a ser. Luego plantean también el del Liverpool que va por el lado de Alisson Becker, Alexander Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, luego centro del campo para Stefan Batsekid, Fabinho, Navi Keita, Jordan Henderson, puede ser alguno de los dos. Y luego ataque para Cody Gappo, el flamante fichaje del Liverpool esta temporada que de momento no nos está sacando de problemas. Darwin Núñez, el otro flamante fichaje que también suena para el Real Madrid y por supuesto Mohamed Salah. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre. Yo creo que hay dos equipazos en el terreno de juego y de verdad me encanta que vuelva la Champions porque por lo menos después de seis meses de desierto estaba ya deseando algún tipo de partido de estos. Por supuesto, ojalá que hubiera millones de partidos más como estos, yo jamás me aburriría.